Llévatese bien temprano, haga el desayuno y lléveselo a la cama Encontrate un fin de semana, quien cuide los niños y arregle la casa Lleve la net, quien me entienda, búscale un vestido que le quede bien Me es grato dirigirme a ustedes en este día En el que se pone de manifiesto la alegría y el esplendor de la época navideña Y llévesela a cenar, vuelva a celebrar la luna de miel Porque si no la saca usted, otro se la va a sacar Porque si no la goza usted, otro se la va a gozar Aunque se crea que vieja la mujer de su casa Y otro que la ve, nuevecita de cana